Hola, hola, faunático. Bienvenido a Faunindoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el pez beta. ¡Vamos allá! Nombre común, beta o luchador de Siam. Nombre científico, beta esplendence. Procedencia. Siam, Tailandia y Vietnam. Sus parámetros son una temperatura entre 24 y 28 grados, un pH entre 6,5 y 7,5 y un GH entre 5 y 14. Por lo que veis es un pez muy adaptable a muchos tipos de agua. Dimensiones. Los machos unos 7 centímetros sin contar las aletas que pueden ser según la variedad y los tamaños y las hembras entre 5 o 6 centímetros. Caracísticas principales. Su aspecto salvaje es muy distinto al de los acuarios debido a la manipulación genética buscando colores y tamaños de aletas más llamativos. Pero vamos a hablar sobre todo de los que tenemos en nuestros acuarios. Las aletas de los machos son más grandes que las de las hembras. La boca está orientada hacia arriba, sobre todo en el caso de los machos en el que se nota bastante más. Tienen un órgano llamado laberinto que les permite respirar aire atmosférico, lo cual le ayuda a sobrevivir en su hábitat natural, que son arrozales y aguas de poca corriente, que son por tanto pobres en oxígeno. Los tipos de beta que hay según su tipo de cola son el placard, el chrome tail o corona, el doble cola, el delta, que es el que tiene una apertura entre 120 y 150 grados, el super delta, con una apertura entre 150 y 180, y el half moon o media luna, que es una apertura de 180 grados. En este tipo de aleta podemos encontrar un half moon corona, que se le llama half sun, un half moon doble cola, un half moon placard, y muchas combinaciones. Comportamiento. Es un pez inteligente y curioso, que se moverá por todo el acuario pese a estar más diseñado para la superficie. Algunos incluso les han enseñado a saltar por un aro, podéis encontrar vídeos en internet. Son muy territoriales. Los machos pelean hasta la muerte, no pueden estar juntos bajo ningún concepto, ya que se mataría. Las hembras sí pueden coexistir en un grupo en el que formarían una jerarquía. Entre machos y hembras puede haber peleas, pero si tienen bastante espacio y escondites sí podrían coexistir en el mismo acuario. Es un pez que come de todo, aunque es un pez cazador, cuyo tamaño y colorido siempre va a ser mucho mejor si está alimentado con alimento vivo. Se nota bastante la diferencia. Tiene tendencia a sufrir oclusión intestinal, por lo que hay que remojar bien la comida seca, siempre que se la demos. Sociabilidad. Como hemos dicho, son territoriales entre ellos, pero bajo mi experiencia pueden convivir con otros peces que sean tranquilos y que no les muerdan las aletas. Pueden tener algún enfrentamiento con otros peces con carácter, como los buramis, escalares, algunos tíclidos, etc. Pero si hay bastante espacio para todos, no debería de pasar a mayores. Simplemente un pequeño enfrentamiento a ver quién es más fuerte, pero cada uno se iría por su lado. Mi recomendación es que si tiene aletas muy grandes, los hard moon y todos estos, que no conviva con especies con las que podría tener estos enfrentamientos, o peces muy nerviosos rápidos, ya que es un blanco fácil y en las disputas por la comida, etc., le van a poder picotear muy fácilmente sin que él se pueda defender y si está muy herido con las aletas algo rasgadas, puede ser presa fácil de enfermedades oportunistas. En cambio, las hembras no suelen tener este problema porque al tener las aletas más cortas o más rápidas, y por ejemplo, un beta placat que tiene las aletas más cortas, los machos, también podría defenderse mucho mejor que un pez que tiene unas aletas enormes y que por tanto es muy fácil que le puedan picotear. Reproducción. La reproducción de este pez es un espectáculo. Primero hay que preparar a los padres, más o menos una semana antes, alimentándolos bien para que cojan fuerzas, con alimento vivo a ser posible, y preparar un acuario de unos 20 litros con el nivel del agua como mucho a 20 centímetros. Pondremos a la hembra separada con un botecito o alguna cosa en la que pueda pasar el agua para que se mezclen las feromonas, que no queden aisladas, la hembra ahí metida y el macho en el acuario para que no puedan llegar a tocarse, ya que al principio podrían agredirse. El macho hará un nido de burbujas y se exhibirá delante de la hembra. Ahora, cuando nosotros veamos que la hembra está desesperada por salir de su encierro para juntarse con el macho, para ir a ver el nido, entonces debemos de soltarla. La hembra se acercará al nido y si le gusta hará el abrazo con el macho. El abrazo es un gesto muy bonito en el que los dos peces se entrelazan y ese es el momento en el que la hembra soltará los huevos y el macho soltará el esperma para fecundarlos. La hembra veremos que se queda extasiada, como si se hubiera muerto de repente, se queda inerte, pero pronto volverá a recuperar la normalidad. Los dos peces se encargarán, sobre todo el macho, pero la hembra también le ayudará a coger los huevos y depositarlos en el nido de burbujas. Después de que se haya producido la apuesta, deberemos de separar a la hembra, ya que el macho podría llegar a matarla y el macho se va a encargar de cuidar el nido. Va a coger todos los huevos que se caigan y los va a volver a colocar arriba. Cuando nazcan los alevines, del mismo modo, si alguno se cae, lo va a coger con la boca y lo va a volver a poner en el nido. Hasta los tres o cuatro días en los que ya pueden nadar libremente y en ese momento tendremos que quitar al macho, ya que está tan centrado en su tarea de cuidar a las crías, que ni siquiera se va a preocupar de alimentarse. Y llegados a este punto podría llegar a comerse los alevines porque estaría hambriento. Entonces quitamos al macho y podremos alimentar con infusorios o con náucleos de artemia a los alevines hasta que tengan unos seis días. En un mes, más o menos, se les forma el laberinto, que es el momento en el que hay una mayor tasa de mortalidad, ya que es un momento delicado, pues las diferencias de temperatura entre el aire de fuera y la temperatura del agua puede provocar que enfermen o que mueran directamente. Entonces es el momento en el que más se suelen perder alevines, pero a partir de este momento los que sobreviven ya se suelen desarrollar fácilmente. En unos dos meses, más o menos, ya se puede diferenciar los que son machos y los que son hembras y ese es el momento en el que tendremos que ir separándolos. Las hembras las podremos dejar juntas, pero a los machos ya habrá que separarlos para que no tengan disputas entre ellos. Tipo de acuario. Son peces que pueden estar en acuarios pequeños de 10 o 20 litros, aunque como todos los peces, cuanto más grande sea el acuario, mejor. Son peces curiosos, por lo que cuanta más decoración, plantas, cuevas, etc. tenga, pues mejor. Y que tenga poca corriente, pues no son grandes nadadores y acabarían exhaustos y podrían incluso estresarse y morir, ya que donde ellos viven por naturaleza son aguas quietas, sin corriente. Hay debate sobre si estos peces pueden estar en un acuario comunitario o no. Muchos dicen que no pueden estar porque son muy territoriales, son agresivos y no podrían estar con otros peces. En mi opinión, que quede claro que es la mía, yo creo que según el tamaño y decoración que tengamos en ese acuario y los compañeros que tenga, yo creo que sí se puede tener un comunitario. Y de hecho así es como lo tengo, como podéis ver, sin ningún problema. Aunque sí que es verdad que es un pez que se disfruta mucho más, quizás teniéndolo como protagonista en su propio acuario específico. Longevidad. La esperanza de vida de este pez es de entre unos 2 y 3 años de vida. Es algo corta, así que hay que disfrutarlo al máximo. Pues eso ha sido todo. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete al canal, que a mí me hace mucha ilusión. Y déjame tus comentarios por ahí abajo, que me encanta hablar con todos vosotros. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!